Somos los únicos y saber que ahora ya te desabrí Aquí se va muriendo mi alma y va creciendo este vacío en mí que no lleno por nada Porque la vida no hay que soltar porque tengo temor a las miradas Aquí se va muriendo mi alma y va creciendo cada día más el cielo de mi esperanza El cielo me deja vivir el cielo puedo desistir La única vez que sope amar que ahora no puedo desviar a los pueblos que jamás existir me lo disuelvo y tú no te acuerdas de mí Y aquí va San Pedro Pochuta no te acuerdas de mí 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 No te acuerdas de mí